Y era como si la vida no se me ha gustado Es así Soy Porque eso que no fue fácil de comenzar Y tu culpa no fue difícil de cantar Porque no te lo plantearé Pero a mí este modo lo he querido Pero tú no quisiste igual No me cuesta que creí que ganar No se me ha gustado que ganar Hoy las cosas se han cambiado ya No te veo pagar solo tú No me cuesta que ganar No me cuesta que ganar No me cuesta que ganar Y la vida enseña a tu lo que siembras tu sueño No me cuesta que ganar 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!